They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you're a royal, you're more than one together, however you go, ever and ever after high. Así que la invitación dice, solo deben entrar al Bosque Encantado, y la fiesta nos guiará a ella. Ya veo, dos chicas solas en la espesura. ¿Qué es eso? Es un arbusto. Oh, sí, me asusta un poco el bosque. Digo, quién sabe qué pasará cuando oscurezca. ¡Alguien nos observa! ¡Los árboles se cierran sobre mí! ¡No puedo soportarlo más! Ah, Cupido, ni siquiera hemos salido de la escuela. ¡Hola, chicas! ¿Adivinen qué? Cubriré el Festival de la Luna Azul en el Bosque Encantado para mi Espejo Cast. ¡Y tengo una entrada adicional! ¿Alguien dijo entrada adicional? Hey, Belle. Wow. Realmente había alguien observándonos. ¿Observándolas? ¡Ay, no! Solo pasaba por aquí y... Alcancé a escuchar que mi buena amiga Blondie Logs tiene una invitación doble para el festival. Así que vamos a sacarle polvo al camino. ¡Hola, chicas! Estoy lista para ir. Oh, tú eres la acompañante de Blondie. Sí, pues Blondie quería a alguien que la peinara. ¿Quién es tu amiga? Chicas, ella es Fable. Te llevaríamos si pudiéramos, en serio. Pero no podemos. Está bien. Ustedes cuatro deben seguir. Te lo compensaremos. ¡Ya haremos algo juntas cuando volvamos! ¡Suena genial! Si alguna vez vuelven. ¡Hola! ¿Qué tal, Cerise? ¡Quieta, quieta! Me preguntaba si podrías darme un pequeño consejo de viaje. Mmm... Creo que sí. Digamos que soy una inocente viajera en estos lugares. ¿Cuál es el peor y más terriblemente peligroso error que podría cometer? Bueno, ahí está. El Bosque Encantado está a la derecha. El Bosque Oscuro a la izquierda. El peor error que podrías cometer es adentrarte en el Bosque Oscuro. Como sea, debo irme. ¡Espera! Pero si acabas de decir... ¡Ah! ¿Qué importa? ¿Cómo vengamos su rechazo? Enviándolo por el camino equivocado. La división del camino debe estar justo ahí. Todo lo que hay que hacer es seguir la señal directo hacia el Bosque Encantado. No se ve muy encantado, ¿qué digamos? Ay, vamos, chicas. No queremos llegar tarde. ¡ Computer Op! A ver... A ver... A ver... A ver... 조금 euros... Y últimamente ni siquiera están de acuerdo en no estar de acuerdo. Apple, Raven... ¿Por qué no pueden resolver las cosas como amigas? Tiene que haber alguna manera. Hay una manera. En el País de las Maravillas tendríamos un duelo. Un duelo de Croquet. Quien gana el partido se convertirá en la jefa editora. Y la otra deberá obedecer órdenes. Yo lo haré, si tú lo haces. Acepto el reto. ¡Mazos al amanecer! Apple, Raven, ya saben las reglas. Yo las invento sobre la marcha. Maddie, tú serás la receptora de Raven. Bonnie, tú lo serás de Apple. La bola debe pasar a través del arco. Ahora giren, caminen diez pasos y abaniquen su mazo. ¡Bien jugado! Una fotografía perfecta. Lástima que no la querrías en el anuario. ¡Ah, por guay! Bueno, si me preguntas, esta es más memorable. ¡Estás castigada! Solo se trata de mostrar lo mejor de nosotras. Como esta foto de nuestras fieles receptoras. Más bien fieles roncadoras. Bueno, la ganadora decidirá. Perfecto. Terminemos con esto. ¡Empate! Les presento a las coeditoras del anuario, Apple y Raven. Se acabó. Me voy a la cama. Nos vemos. Sabía que podrían hacer funcionar las cosas. Con ustedes dos a cargo va a ser el mejor anuario por siempre. Yo lo haré, si tú lo haces. Acepto el reto. Tal vez las chicas aún no se miran a los ojos. Pero al menos miran la misma página. La clase de damiselas en desgracia está impartiéndose. Ahora, damiselas, cuando sean rescatadas por su príncipe, querrán lucir espléndidas. ¿Es broma? Como si fuera a preocuparme mi cabello cuando estoy a punto de ser bocado de dragón. Bueno, sí. Ese rugido podría ser un dragón respirando sobre sus cuellos si no ponen atención. Entonces, ¿actuar tímidas e indefensas es nuestra primera línea de defensa? Regla 23. Una damisela guarda el elemento sorpresa todo el tiempo. Oh, muy bien, Darling. Tienes diez como siempre. Nuestro héroe invitado de hoy será el hermano mayor de Darling, Daring Channing. ¡Qué luna! Sí, Daring. Darling, ¿podrías traer a tu hermano? Por supuesto. ¿Qué está haciendo? Se supone que debe buscar al héroe de este puente. Tal vez es lo que acaba de hacer. Oh, sálvenme. Oh, lo que sea. ¿En serio? ¿Esto va a venir en el examen? ¡El dragón de las cumbres devastadoras viene a atraparnos! ¡Es una alerta de dragón de quinto grado! ¡No! Nuestro héroe ha llegado. Daring? ¡No! 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 Oh, vaya. ¡Qué audaz! ¿Ciertamente haces honor a tu fama, Daring? ¡Ey, ey, cuidado con el cabello! ¿Qué hice esta vez? Oye, Darling, Esto parece ocurrir cada vez más, y no entiendo por qué. Alégrate de ser una damisela. ¿Ves con lo que los héroes tenemos que lidiar? Pobrecillo de ti. Se acabó la clase. Pobrecillo de ti. ¡Hola, Ashley! Mis hermanastras. Hola, chicas. Vaya, vaya. Primero un novio secreto. Y ahora un desfile de moda secreto. No es muy royal. Son bienvenidas a quedarse y mirar. No estamos aquí para mirar. Estamos aquí para modelar. Digo, no pensarás que tú y tus amigas están a la altura. ¿O sí? Planeamos este evento durante semanas. No dejaremos que nos lo arrebaten. Mi destino dice que debo ser paciente con ellas. ¿Qué más puedo hacer? No puedo decir una mentira. Esos vestidos son hechicelentes. Gracias. Los hicimos nosotras mismas. Todo esto fue nuestra idea. Se acabó. Hay que ponerle un alto a esto. Tu destino dice que debes tenerles paciencia. ¿Cierto? Sí. ¡Ay, lo entiendo! Tal vez todas debamos ser pacientes para ver qué pasa cuando el reloj dé el mediodía. ¡No es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es responsable de esto? ¿Dijeron que todo esto había sido su idea? Apuesto a que te sientes muy lista, Ashlyn. Solo si me queda la zapatilla. Es el principio del año escolar y del tradicional viaje de estudios al huerto delegado. El más rápido, aquí está. Con ese tiempo, no lo creo. Estudiantes, sé que no debo recordarles que deben comportarse de la mejor manera posible al ingresar al huerto delegado. ¿Qué haces? ¡Qué hechizante! Sí, qué hechizante. Hoy tendrán oportunidad de leer los anuarios de miles de generaciones de estudiantes anteriores a ustedes. ¡Había oído de esto! ¡Cada árbol tiene las historias del anuario de una generación diferente! Ok, esto sí que es increíble. Los estudiantes pasaron la mañana leyendo las aventuras escolares de sus predecesores. Cuentos de la juventud de futuros reyes y reinas, héroes y villanos que comenzaron en Ever After High, justo como ellos, aunque sin escoger su propio destino. ¡Chicos, no corran! ¡Y no usen ese anuario como libro balón! Hasta los chicos del País de las Maravillas estaban encantados con los anuarios de eras pasadas. ¡Atención, estudiantes! Espero que hayan tenido un viaje lleno de cuentos. ¡Sí, fue muy divertido! Estudiantes, al terminar este año escolar, ustedes plantarán una nueva semilla en este huerto. Una I-bellota, que se convertirá en un nuevo árbol de cuentos. Que representará las historias y aventuras de su generación. ¿Quién será el voluntario para editar el anuario de esta generación tan especial? ¡Oh, nosotras somos voluntarios! Y así, Apple y Raven iniciaron el camino para capturar los mejores momentos... ...y los peores momentos. Para reunir las historias de su año y compartirlas con futuras generaciones. ¿No tendríamos que haber llegado ya? Pareciera que hemos caminado durante horas. Está tan oscuro aquí que ni siquiera puedo decir si es de día o de noche. Yo sé qué hora es. Es hora de comer. ¡Muero de hambre! ¡Oh, yo soy una etchi experta para encontrar comida en el bosque! De hecho, conozco un lugar cerca de aquí. ¡Síganme! ¡Tadá! ¡Una casa de jengibre! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos, chicas! Solo partan un pedazo de la parte exterior. ¡Ay, qué asco! Eso está sucio. Veamos qué hay adentro. ¡Oye, deja eso! ¡Es mío! ¡Amigas! ¡Encuentran su propia casa de jengibre! ¡Aaah! ¡Bienvenidas a la barra de yogur congelado de la señorita Muffet! ¡Es realmente delicioso! ¡Acerquen un banco y relájense! ¡Tan solo quería comentarles que hay acceso libre a la red! ¡Oh! ¡No se preocupen, chicas! ¡Conozco a la familia que vive aquí! ¡Y ellos simplemente me aman! ¡Hola! ¡Soy Blondilux! ¡Oh! ¿Qué hacemos? Solo ignórenla. Tal vez se vaya pronto. ¡Ay! Quizá no estén en casa. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Hola, Blondilux! Es un placer. Quizá sea mejor que sigamos adelante. Fue muy agradable conocerlos a todos. ¿De qué están hablando? Mis amigas están hambrientas. ¿Tendrían por casualidad un poco de avena? Pues, por supuesto. Siempre tenemos avena. Y ofrecérsela a una chica que se coló a nuestra casa sería lo más cortés de nuestra parte. ¡Ya fue suficiente! ¡Ella ya rompió mi cama! ¡Rompió mi silla! ¡No puedo soportarlo más! ¡Fuera! 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 Bueno, eso fue incómodo. Debieron dejarme hablar solo a mí. ¿Lo digo de verdad? ¡Esos osos, en serio, me aman! ¡Sos, en serio, me aman! ¡Sos, en serio, me aman! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video